Cuando cae la noche, 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 este hombre no juega, él piensa buscar a la chica que perrea. Cuando cae la noche, cuando cae la noche, cuando cae la noche, este hombre no juega, él piensa buscar a la chica que perrea. Cuando cae la noche y dan las doce, yo busco una chica para darle un roste, para que ella goce y dame ya Lisbeth, que es el jangue, o que este hombre exige. Por la disco paso, una chica gano, me llevo a su lado Que estoy un poco apagado, y estoy bien que me paro Para meter mano, le digo a la chica, esta noche nos vamos Esto es pura chispa, la gente que quema para que la chica Conmigo se mueva cuando cae la noche Cuando cae la noche Cuando cae la noche, este hombre no juega Empieza a buscar a la chica que perrea Cuando cae la noche, cuando cae la noche Y cuando cae la noche, este hombre no juega Él piensa a buscar a la chica que perrea Pégate y vas a ver Cómo este hombre a ti te pone a mover Pégate y vas a aprender Que cuando cae la noche yo te voy a coger Si quieres yo te busco, te seduzco Como tú quieras yo te uso y te te abuso Mamita si me pides yo me luzco Sabe que no soy extraño, no soy intruso Pero sí que soy bellaco, tremendo puto Dime si esta bellaca, mándate mi burro Pégate y vas a ver Cómo este hombre a ti te pone a mover Pégate y vas a aprender Que cuando caiga la noche yo te voy a hacer Cuando cae Cuando cae Cuando cae Cuando cae la noche Cuando cae la noche Cuando cae la noche Cuando cae la noche Cuando cae la noche, este hombre no juega Él piensa a buscar a la chica que perrea Cuando cae la noche Cuando cae la noche Ese hombre no juega Él piensa a buscar a la chica que perrea Pompón, mueve el montón Manejar el baile de ese cuerpo Sacabrón Pompón, mueve el montón Loco, loco, me tiene tu cuerpo Pompón, mueve el montón Manejar el baile de ese cuerpo Sacabrón Pompón, mueve el montón Manejar el baile de ese cuerpo No, 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 no No, 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 no Gracias.